capítulo 16 las abejas en el nombre de dios el compasivo el misericordioso la orden de dios para que comience el día del juicio llegará pronto no pretendan adelantarla glorificado sea él está por encima de cuanto le asocian él envía a los ángeles con la revelación de sus órdenes a quien le place de sus siervos para que advierta no hay otra divinidad más que yo tengan temor de mí dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero él está por encima de cuanto le asocian creó al ser humano de algo tan ínfimo como un óvulo fecundado y sin embargo éste discute constantemente la existencia y el poder de su señor dios creó a los ganados de los cuales ustedes obtienen sus abrigos y otros beneficios y también de ellos se alimentan ustedes se regocijan cuando los arrean por la tarde y cuando los llevan a pastar por la mañana llevan sus cargas a lugares que ustedes no podrían alcanzar sino con mucha dificultad su señor es compasivo misericordioso dios creó los caballos las mulas y los asnos como montura y para que se luzcan con ellos y creó muchas otras cosas que no conocen dios es quien enseña cuál es el sendero recto del que muchos se desvían si hubiera querido los habría guiado a todos él es quien hace descender agua del cielo para que beban de ella y brote la vegetación de la que pastorean sus rebaños con ella hace crecer los cereales los olivos las palmeras las vides y toda variedad de frutos en ello hay signos para quienes reflexionan dios ha creado para beneficio de ustedes la noche el día el sol la luna y las estrellas todos están sometidos a su voluntad en esto hay signos para quienes razonan él creó para ustedes una gran diversidad en la tierra en ello hay signos para quienes recapacitan él es quien ha puesto al mar a servicio de ustedes para que puedan comer de él carne fresca y extraer adornos para engalanarse pueden ver los barcos surcarlo y usarlos para buscar la gracia de dios su sustento porque no son agradecidos dios afirmó la tierra con montañas para que se estabilizara dispuso ríos y caminos para que puedan guiarse y también señales y para que se orienten en sus viajes creó las estrellas es procedente comparar a quien es capaz de crear con quien no puede crear nada acaso no recapacitan si intentaran contar las gracias de dios no podrían enumerarlas dios es absolvedor misericordioso dios sabe lo que ocultan y lo que manifiestan los ídolos a quienes ustedes invocan en lugar de dios no sólo no pueden crear absolutamente nada sino que ellos mismos son creados son objetos inertes sin vida cómo van a saber ellos cuando serán resucitados su divinidad es una sola pero los corazones de quienes no creen en la otra vida no admiten la fe porque son soberbios no hay duda de que dios sabe lo que ocultan y lo que manifiestan él no ama a los soberbios cuando se les pregunta a los idólatras qué opinan sobre lo que ha revelado su señor responden son leyendas de los antiguos estos cargarán con sus propios pecados el día de la resurrección y comparte de los pecados de aquellos a quienes se extraviaron y que los siguieron por ignorancia qué pésima es la carga que llevarán también se complotaron los incrédulos anteriormente en babel pero dios destruyó sus altas edificaciones desde los cimientos y los techos se derrumbaron sobre ellos el castigo les llegó de donde menos lo esperaban luego el día de la resurrección dios los humillará y les preguntará dónde están aquellos que ustedes me asociaban y a los que defendían ese día quienes recibieron el conocimiento de cada nación dirán a sus pueblos hoy la humillación y el castigo pesarán sobre los incrédulos cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido incrédulos estos se entregarán diciendo no cometimos ningún mal pero los ángeles responderán si lo cometieron dios sabe bien lo que hacían ingresen por las puertas del infierno allí permanecerán eternamente qué pésima morada la que tendrán los soberbios y ese día se les preguntará a los piadosos que ha revelado su señor responderán lo mejor quienes hayan obrado rectamente obtendrán en este mundo una bella recompensa pero la morada de la otra vida será aún mejor qué placentera será la morada de los piadosos ingresarán a los jardines del edén por donde corren ríos y allí tendrán todo lo que deseen así retribuye dios a los piadosos cuando los ángeles tomen las almas de los piadosos les dirán que la paz sea sobre ustedes ingresen al paraíso como recompensa por sus obras acaso esperan los incrédulos que se presenten ante ellos los ángeles para tomar sus almas o que los azote el castigo para recién entonces creer eso hicieron quienes los precedieron dios no fue injusto con ellos al enviarles el castigo sino que ellos fueron injustos consigo mismos sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron y los azotará el castigo del cual se burlaban los idólatras argumentarán si dios hubiera querido ni nosotros ni nuestros antepasados habríamos adorado a otro fuera de él ni habríamos declarado ilícitas las cosas sin su permiso lo mismo dijeron quienes los precedieron pero los mensajeros sólo tienen la obligación de transmitir el mensaje con claridad y dios será quien los juzgará envié a cada nación un mensajero para que los exhortará a adorar a dios y a rechazar la idolatría algunos de los pueblos fueron guiados por dios y a otros se les decretó el extravío viajen por el mundo y observen cuál fue el destino de quienes desmintieron mis signos debes saber oh mohamad que por más que te empeñes en guiarlos dios no guiará por la fuerza a quienes hayan elegido el extravío estos no tendrán quien los auxilie juran solemnemente por dios que él no resucitará a los muertos si los resucitará pues es una promesa inalterable de dios y él no falta a su promesa aunque la mayoría de la gente lo ignore dios los resucitará para demostrarles cuál era la verdad sobre la que discrepaban y para que los incrédulos comprendan que estaban equivocados cuando decreto algo digo sé y es a quienes emigraron por la causa de dios después de haber sido perseguidos les concederé una hermosa recompensa en esta vida aunque la recompensa en la otra vida será aún mayor si lo supieran ellos fueron pacientes y se encomendaron plenamente a su señor no envié antes de ti sino hombres a quienes les transmitía mi revelación consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan los envié con evidencias claras y con libros revelados y a ti o mohammad te he revelado el conocimiento de la sunna para que expliques a la gente la revelación el corán que habían recibido para que así reflexionen acaso quienes se confabularon contra el profeta se sienten a salvo de que dios los haga tragar por la tierra o de que les llegue el castigo por donde menos lo esperan o de que los sorprenda ocupados en sus quehaceres sin que puedan evitarlo o de que los alcance una lenta decadencia su señor es compasivo misericordioso y no les adelantará el castigo acaso no observan que todo cuanto dios ha creado proyecta su sombra a su derecha y a su izquierda prosternándose ante dios mostrando su humildad ante dios se prosternan los ángeles y toda criatura existente en los cielos y en la tierra y no se comportan con soberbia los ángeles temen a su señor que está por encima de ellos y ejecutan todo cuanto se les ordena dios dice no adoren falsas divinidades yo soy la única divinidad tengan temor devocional sólo de mí a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra solamente a él se debe adorar acaso van a temer a otro que no sea dios todas las gracias que tienen provienen de dios pero ustedes sólo recurren a él cuando padecen una desgracia luego cuando los libra de la desgracia algunos de ustedes vuelven a dedicar actos de adoración a otros que a su señor y no agradecen cuanto les ha concedido disfruten transitoriamente que pronto sabrán ofrecen una parte de cuanto dios les concede a sus ídolos y no saben que ellos no pueden perjudicarlos ni beneficiarlos por dios serán interrogados sobre lo que inventan glorificado sea dios le atribuyen hijas pero sólo desean para sí mismos los hijos varones cuando se le anuncia a uno de ellos el nacimiento de una niña se refleja en su rostro la aflicción y la angustia por lo que se le ha anunciado se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejará vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva qué pésimo es lo que hacen quienes no creen en la otra vida son el peor ejemplo de ignorancia e incredulidad y dios es el más sublime ejemplo de perfección absoluta él es el poderoso el sabio si dios castigara inmediatamente a la gente por sus injusticias no dejaría ningún ser vivo sobre la faz de la tierra pero les da una prórroga por un plazo determinado y cuando venza su plazo no podrán retrasarlo ni adelantarlo ni siquiera un instante le atribuyen a dios lo que detestan para sí mismos e inventan mentiras diciendo que alcanzarán el bienestar en esta vida y en la otra ellos serán los primeros en ser arrojados al fuego yo dios juro por mí mismo que envíe mensajeros a las naciones que te precedieron o mohammad pero el demonio les hizo ver sus malas acciones como buenas él es su aliado en esta vida pero en la otra recibirán un castigo doloroso no te he revelado el libro o mohammad sino para que les aclares aquello sobre lo que discrepaban como guía y misericordia para los creyentes dios hace descender agua del cielo dando vida con ella a la tierra azotada por la sequía en esto hay un signo para quienes recapacitan en los ganados tienen ustedes un ejemplo del poder divino les doy a beber de lo que se produce en sus vientres entre quimo y sangre leche pura gustosa para quienes la beben de los frutos de las palmeras y de las vides se obtiene un embriagante y también un sustento puro en esto hay un signo para quienes razonan tu señor les inspiró a las abejas habiten en las moradas que hayan construido en las montañas en los árboles y en las que la gente les construya aliméntense de los frutos y transiten por donde les ha facilitado su señor de su interior sale un jarabe de diferentes colores que es medicina para la gente en esto hay un signo para quienes reflexionan dios los crea a todos y luego los hace morir a algunos de ustedes los hace llegar a la vejez en la que olvidan todo cuanto sabían dios lo sabe todo es poderoso dios facilita los recursos a unos más que a otros los que han sido favorecidos con más recursos se niegan a compartirlos con aquellos que posee su diestra para no equipararse con ellos acaso se niegan a reconocer y compartir las gracias de dios dios les ha creado cónyuges de su misma naturaleza y luego les concede hijos y luego nietos dios les ha proveído todo lo bueno y beneficioso acaso creen en las falsedades y reniegan de la gracia de dios en lugar de adorar a dios adoran lo que no tienen y tendrá dominio alguno sobre las provisiones del cielo y de la tierra no comparen a dios dios sabe y ustedes no saben dios les expone un ejemplo para que reflexionen puede equipararse un incrédulo esclavo de sus pasiones que carece de todo poder con un creyente a quien le he concedido un sustento generoso y hace caridades en privado y en público como pueden entonces comparar al creador con los seres creados alabado sea dios la mayoría de la gente no reflexiona dios les expone otro ejemplo para que reflexionen acerca de su unicidad acaso pueden equipararse dos personas un incapaz y un mudo que no hace nada bien y representa una carga para su tutor y una persona que alza su voz para defender la justicia y está en el sendero recto dios conoce los secretos de los cielos y de la tierra la hora del día del juicio llegará tan rápido como un abrir y cerrar de ojos o más rápido aún dios tiene poder sobre todas las cosas dios los hizo nacer del vientre de sus madres sin conocimiento del mundo que los rodea él los dotó de oído vista e intelecto para que sean agradecidos no han observado las aves suspendidas en el cielo es dios quien las sustenta en esto hay signos para los creyentes dios hizo que sus viviendas sean para ustedes un lugar de sosiego puso a su disposición el cuero de los rebaños para que hagan con él sus tiendas las cuales son fáciles de transportar los días que viajan o acampan también de su lana pelo y crin hacen utensilios y alfombras con las que hacen confortable esta vida dios les proporcionó sombra de cuanto creó refugios en las montañas vestimentas que los resguardan del calor y el frío y armaduras que los protegen en los combates así es como dios los provee de sus gracias para que se sometan a él pero si se niegan a creer sabe que a ti sólo te incumbe transmitir el mensaje con claridad ellos saben que las gracias provienen de dios pero lo niegan la mayoría de ellos son ingratos el día que haga surgir de cada nación a su profeta como testigo no se les permitirá a los incrédulos excusarse ni que se arrepientan cuando los injustos vean el castigo no habrá atenuantes ni prórrogas cuando los idólatras vean a sus ídolos dirán señor nuestro estos son los ídolos a quienes invocábamos en lugar de ti pero ellos los ídolos los contradecirán son unos mentirosos ese día serán entregados a dios para que los castigue y sus mentiras se desvanecerán a los incrédulos que desviaron a la gente del camino de dios les duplicaré el castigo por haber sembrado la corrupción el día del juicio haré surgir de cada nación a su profeta para que atestigüe en contra de ellos y a ti oh mohamad como testigo de tu nación te he revelado el libro que contiene todas las explicaciones el cual es guía misericordia y brisias para los musulmanes que se someten a dios dios ordena la justicia hacer el bien y ayudar a la familia pero prohíbe la obscenidad la mala conducta y la opresión así los exhorta para que reflexionen cumplan su compromiso con dios no quebranten los juramentos después de haberlos realizado habiendo puesto a dios como testigo dios sabe bien cuánto hacen no sean como quien deshace el hilado que había realizado cuidadosamente no hagan del juramento un medio de engaño no rompan un pacto hecho con una nación por beneficiarse de un pacto con otra nación más poderosa dios los pone a prueba para que se les evidencie quienes lo obedecen de quienes no el día del juicio juzgará entre ustedes sobre lo que discrepaban si dios hubiera querido habría hecho de ustedes una sola nación de creyentes pero se descarría quien quiere y seguía quien quiere todos serán interrogados por cuanto hicieron no hagan de sus juramentos una herramienta de engaño si lo hacen se los castigará por haberse extraviado y desviado a otros del sendero de dios y el castigo que sufrirán será terrible no vendan su compromiso con dios a vil precio lo que dios les tiene reservado en esta vida y en la otra es mejor para ustedes si lo supieran sepan que lo que ustedes tienen es temporal y lo que dios tiene es eterno a quienes hayan sido pacientes les multiplicaré la recompensa de sus obras al creyente que obre rectamente sea varón o mujer le concederé una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras cuando recites el corán refúgiate en dios del demonio maldito el demonio no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su señor solamente tiene poder sobre quienes lo toman como aliado protector y aquellos que lo adoran asociándolo en el poder y la adoración a dios cuando revelo un precepto para abrogar otro y dios bien sabe lo que hace dicen tus detractores eres tú quien lo ha inventado pero la mayoría de ellos son ignorantes diles es el espíritu santo el ángel gabriel quien lo ha revelado por orden de tu señor con la verdad para afirmar a los creyentes y como guía y albricias para los musulmanes que se someten a dios sé muy bien que dicen es un hombre quien se lo transmite el corán pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no es el árabe mientras que este corán es en árabe puro a quienes no crean en los signos de dios 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 no los guiará y recibirán un castigo doloroso solamente inventan mentiras quienes no creen en los signos de dios ellos son los mentirosos y no el profeta quienes renieguen de la fe en dios por haber sido forzados a ello permaneciendo sus corazones tranquilos y firmes en la fe no serán reprochados pero quienes lo hagan y se complazcan con la incredulidad incurrirán en la ira de dios y tendrán un castigo terrible porque prefirieron la vida mundanal a la otra dios no guía al pueblo incrédulo a ellos dios les ha sellado sus corazones sus oídos y sus ojos con la incredulidad y son indiferentes ante los signos no hay duda de que en la otra vida ellos serán los perdedores quienes emigraron luego de haber sido perseguidos combatieron y fueron pacientes tu señor será absolvedor y misericordioso con ellos ese día toda alma argumentará para alcanzar la salvación y será juzgada acorde a sus obras nadie será tratado injustamente dios les expone el ejemplo de una ciudad la meca cuyos habitantes se sentían seguros y tranquilos les llegaba abundante sustento proveniente de todas las regiones pero no agradecieron los favores de dios entonces él los hizo padecer hambre y temor por cuanto habían cometido el mensajero que se les presentó era uno de ellos pero lo desmintieron y el castigo los sorprendió por las injusticias que cometían coman de lo lícito y bueno que dios les ha sustentado agradezcan las bendiciones de dios si es que sólo a él adoran se les ha prohibido alimentarse de la carne del animal muerto por causa natural la sangre la carne de cerdo la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de dios pero si alguien se ve forzado a ingerirlos por hambre extrema sin intención de pecar ni excederse no cometerá pecado dios es absolvedor indulgente no profieran mentiras dejando que sus lenguas determinen a su antojo diciendo esto es lícito y aquello es ilícito inventando mentiras acerca de dios quienes inventen mentiras acerca de dios no prosperarán jamás ellos tendrán un goce transitorio pero luego el día del juicio recibirán un castigo doloroso a los judíos les prohibí lo que te he narrado anteriormente no fui injusto con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos con quienes hayan cometido un mal por ignorancia y luego se arrepientan y enmienden tu señor será absolvedor misericordioso abraham fue un guía ejemplar era obediente a dios monoteísta y jamás fue idólatra era agradecido por los favores de dios él lo eligió y lo guió por el sendero recto le concedí en la vida mundanal todo lo bueno y en la otra vida estará con los justos a ti oh mohammad te he inspirado sigue la religión pura monoteísta de abraham que jamás fue de los idólatras les fue ordenado a los judíos dedicar el día sábado a la adoración cuando discreparon y no aceptaron que este día fuera el viernes tu señor juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban convoca al sendero de tu señor con sabiduría y bellas palabras argumenta de la mejor manera tu señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la guía si los agreden respondan del mismo modo que se los ha agredido y no se excedan pero si son pacientes y perdonan será lo mejor para ustedes se paciente y sabe que la paciencia es una virtud que dios concede a quien quiere no sientas pena por la incredulidad de tu pueblo ni te angusties por lo que traman dios el otros está con los piadosos